Recibimos al doctor Víctor Hugo Laxal, él es mastólogo, es el director de SIANG, que es el Centro Integral de Diagnóstico de la Mujer de Casmo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, María. Vamos a aprovechar para que nos cuentes la velocidad que hoy hay para diagnosticar y para actuar en esta materia, en el cáncer de mama. Muy práctico y rápido. Llega una paciente en el día de hoy, se hace mamografía, se hace la ecografía simultáneo, se detecta una alteración y se hace la biopsia. ¿Todo en un mismo día? ¿No hay que pasar de un médico para... Al octavo día nosotros tenemos el diagnóstico de la paciente. Previamente la vio el mastólogo y pidió toda la cadena por si hay que operar. ¿Me estás diciendo que en ocho días hay una anatomía patológica? Totalmente. Toda la anatomía patológica. Creo que somos el único centro en el país que lo tiene. Buenísimo. Yo pensaba de repente en un diagnóstico de una mujer joven que quiere ser mamá, que te enterás y que tenés que ir muy rápido, ¿no? Para guardar ese material genético, por ejemplo. Automáticamente contactamos al centro de oncofertilidad, se hace toda la estimulación que tiene que hacerse, rápidamente se trata y cuando tenemos el diagnóstico y tenemos que actuar, desde el punto de vista ya sea de quimioterapia o cirugía, se actúa rápidamente. Y en el caso de hacer una mastectomía, que es tu especialidad como cirujano, no importa si es bilateral o lateral, ¿qué pasa con esa mujer para rehabilitarse? Hoy reconstruimos simultáneamente. El clásico ejemplo es Angelina Jolie. Hoy nosotros tenemos cantidad de Angelina Jolie que la reconstruimos simultáneamente. Claro, pero antes no era tan así y hay un tema de costos también con la prótesis. Eso también cambió. Cambió gracias a que hubo un edito de salud pública que obliga a las mutualistas a brindar las prótesis y eso se hace simultáneamente. O sea que no tiene costo para la mujer la prótesis. Exactamente. Y la rehabilitación es rápida porque además de superar un cáncer, tenés que superar una situación que no está bueno verte como mutilada. Totalmente de acuerdo. Cuando se ve con equipo de cirugía plástica que tenemos en el centro, programamos la cirugía, el equipo que hablamos de demolición, que saca las mamas en ese caso, soy yo u otro de los cirujanos y el cirujano plástico entra cuando se termina esa parte y reconstruye. Y queda muy bien perfecta. El porcentaje además de sortear este obstáculo, que es una enfermedad que nos asusta, que decimos, se ha clonificado de tal modo que si vos actúas rápido y detectás a tiempo en la sobrevida al cáncer, ¿de qué tasa estamos hablando? 95 o 98%. 95%. La verdad que te felicito y gracias por estar porque es un canto a la vida. Uno piensa, bueno, te ves como un futuro negro, sin embargo me estás hablando de velocidad y de resolver cosas. Así que muchísimas gracias por habernos visitado esta mañana. El agradecido soy yo. Gracias, doctor. Bueno, un placer tener al doctor Laxal con nosotros. Con esto nos despedimos. Hasta mañana.